Mexicanos que juegan en Argentina La Liga MX ha sido hogar de grandes figuras argentinas que han dejado una marca particular en el fútbol mexicano como Nahuel Guzmán en Tigres, Mauro Bocelli León y Miguel El Gato Marín en Cruz Azul. Sin embargo, lo que pocos saben es que hay mexicanos que también están forjando su propia leyenda en el balompié argentino. Uno de los nombres que resiona es el de Luca Martínez Dupuy, delantero de 23 años que milita en Rosario Central. Nacido en San Luis Potosí, posee la doble nacionalidad gracias a sus padres argentinos, pero su corazón y sus aspiraciones están con México. Desde muy joven ha sido una presencia constante en las convocatorias del tri, participando en categorías como la Sub-20, Sub-21 y Sub-23. Su talento no pasa desapercibido, pues en 2023, Luca se convirtió en el primer mexicano en alzar un trofeo en Argentina al coronarse campeón de la Copa de la Liga. Otro mexicano que está haciendo ruido en Argentina es Juan Ignacio González. Si bien el guardamita de 31 años nació en Uruguay, este adquirió la nacionalidad mexicana y se formó en las categorías juveniles de Cruz Azul. Su carrera lo ha llevado por diversas ligas, incluyendo el Ascenso Mexicano, Sol de América en Paraguay y varios clubes en Uruguay. Ahora, en 2024, ha dado el salto al fútbol argentino para defender el arco de Atlético Tucumán. ¿Y tú, a qué otro mexicano recuerdas en el país albiceleste?